¿Te gustó, Oscarito, entonces? Sí, 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 me gustó. Parece muy cómoda y es elegante. Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, ropa muy elegante, muy fina y con muchos detalles. Es la que usted encuentra, por supuesto, en Vicky's Casual. Ahora sí, Oscarito, estamos con invitados muy especiales, como siempre, aquí en el programa. Pero sobre todo gente visionaria. Es lo que queremos presentarles hoy en el programa. Ahí les voy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado porque se embarcó a la aventura de capitanear su propia empresa. Comprobó que la mejor manera de crecer en un mundo competitivo es sumando ideas y esfuerzos. Daniel Pastena Larcono es un exitoso empresario dedicado a la nueva publicidad digital que ha creado varios anuncios para distintas empresas con éxito de atracción. Daniel nació en La Paz el año 80. Actualmente es gerente general y director de RPKSRL. También trabajó en Quetal Hipermercados como jefe de ventas y cuentas corporativas, encargado de compras, de control de gestión, planeamiento y asistente contable de gerencia. Estudió en el Colegio Domingo Sabio y en la Universidad Católica Boliviana, la carrera de administración de empresas. Tiene además un curso de su especialidad en maestrías para el desarrollo. Trabajó en PricewaterhouseCoopers como consultor externo del departamento Global Risk Management System. Tiene proyectos realizados en PricewaterhouseCoopers, Cotel, Promujer, Ametix y asistió a distintos talleres de capacitación del suplemento del código de conducta. Capacitación de costeo basado en actividades ABC Costing. En Spring, módulo de costos ABC Royal. Y en un curso de la Asociación Andina de Estudios Sociales Andes, Update Marketing and Management. Un talentoso y pujante empresario. Hoy en Casi al Mediodía, Daniel Pasten. Bienvenido, Daniel Pasten, un joven empresario visionario. Qué placer tenerte en Casi al Mediodía y poder presentarte a todo el país. Ok, mil gracias más bien por invitarme y bueno, estoy aquí a tu servicio y gracias por la invitación, ¿no? Bueno, un gran reto. Te asumiste con tu empresa. ¿Qué tan nueva es? Eh, mira, bueno, justamente ahora en febrero cumplimos cinco años, ¿no? Y realmente ha sido un emprendimiento que se basa en mi maestría. La tesis de mi maestría ha sido esto que estamos llevando a cabo y realmente es algo que me encanta, ¿no? Y aporto mucho, ¿no? Bueno, qué lindo. Y además que estás como pionero en Bolivia. Sí, la verdad somos la primera empresa en Digital Signage acá en Bolivia, ¿no? Eh, tenemos ya doscientas treinta monitores a nivel nacional, ¿no? Y tenemos nuevas pantallas y nuevos monitores que estamos trayendo ahora al mercado. Imagino que estás muy contento con los resultados que has tenido en estos cinco años de trabajo intenso en todo el país. Sí, realmente muy contento. Es un emprendimiento que al principio es muy difícil porque es un medio de comunicación alternativo, ¿no? Es cierto, sabemos que la televisión, la prensa y la radio son los medios de comunicación ahorita que son los, ¿no? Pero nosotros estamos apostando a darle la vuelta a la publicidad, a ofrecer a nuestros clientes otra alternativa de ser publicidad que es la publicidad digital, ¿no? Felicidades. Ok. De esto y más hablaremos hoy. Ponte cómodo, por favor. Ok. Gracias. Este empresario, emprendedor, ha hecho realidad su deseo de brindarle a la ciudad de El Alto un hotel de cinco estrellas. Para él, la satisfacción de ver cómo se materializó su sueño vale todos los esfuerzos. Juan Carlos González Ríos es un visionario empresario dedicado a la hotelería que sobresale por su carácter emprendedor. Nació en La Paz en el año 72, está casado y tiene dos hijos. Actualmente es gerente propietario del Alexander Palace Hotel y su más reciente emprendimiento es la edificación del centro comercial Gran Plaza en El Alto. Realizó estudios en el Colegio San Luis de Gonzaga e hizo cursos en el Sargento Maximiliano Paredes, en la Escuela Militar de Sargentos y en la Escuela de Cóndores Bolivianos. También estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Dejó la vida militar al crecer su éxito como empresario. Ha sido reconocido por distintas instituciones como la Cruz Roja Boliviana, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Cámara de Hotelería, el Gobierno Municipal del Alto, la FEJUVE, el Colegio Médico Regional del Alto y la Escuela de Cóndores Bolivianos, entre otros. Cada fin de año realiza la entrega de canastones a los lustrabotas en la Ciudad del Alto, además de otorgar ayuda al Centro Odontológico del Hospital del Niño. Es amante de las prácticas marciales, dirigente de la FEJUVE del Alto y tiene proyectos de una importante obra, el Palacio de Justicia, con el apoyo del Gobierno Municipal y Central. Esto, en la Ciudad del Alto, que albergará alrededor de 5.000 abogados. Hoy, en Casi al Mediodía, el destacado empresario alteño, Juan Carlos González. ¿Están bien? Bienvenido. Un gusto, Casimela. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Al empresario alteño, ya decíamos que apostó por esta ciudad y el más destacado. Sí, agradecerte por la invitación, realmente es una oportunidad muy importante. Creemos que también, hoy por hoy, gracias a esta invitación, creemos que la Ciudad del Alto también está siendo reconocida, porque estamos representando a esta bella ciudad. Así es. ¿Cuántos años como empresario? Bueno, hemos comenzado la sociedad con mis dos hermanos, Blanca y Zamiro González, gracias a un impulso familiar y de mis padres. Luego nosotros nos hicimos cargo para que prácticamente tengamos este desempeño. Debe ser ya unos 12 a 14 años trabajando ya con esto. ¿Y cuántos años del hotel Alexander Palace? El hotel el 20 de diciembre ha cumplido 11 años. 11 años, realmente el Alexander Palace Hotel, un hotel de tres estrellas, pero con una capacidad y categoría de cinco. Estamos brindando distintas actividades. El primer hotel que tiene su plaza de comidas, el primer hotel que tiene su karaoke, su discoteca, su galería comercial. Es un hotel de tres estrellas, pero con atención de cinco estrellas. Y me consta, grandes estrellas del mundo del espectáculo han llegado también y han visitado este hotel. Nuestro visitante o nuestro huésped ilustre que nos ha visitado, para mí es un orgullo, ha sido Jimmy Carter, ¿no? Jimmy Carter ha estado en el hotel 24 horas de la Fundación Carter. Prácticamente para nosotros ha sido uno de los, bueno, de nuestros huéspedes tan ilustres que nos ha visitado y felices y contentos porque gracias a eso hemos llegado a alcanzar nomás un poco. Pero también artistas, y quiero decirles que Juan Carlos acaba de emprender un nuevo reto. Se trata del Centro Comercial Gran Plaza, también por supuesto en la ciudad de El Alto. Sí, Gran Plaza es una nueva actividad que nosotros hemos desempeñado. Creemos que una de las actividades que primero realizamos fue el patio de comidas que está en el hotel, ¿no? La cumpla. Y creímos que ese tipo de actividades son las que también se merece la ciudad de El Alto. La ciudad de El Alto necesita ya sentarse bien, comer bien, comida de calidad, comida. Y esto lo hemos perfeccionado ahora con la apertura del Gran Plaza. Somos los pioneros, el primer hotel en la ciudad de El Alto, el primer alojamiento, el primer restaurante, el primer sauna en la ciudad de El Alto, el primer jacket. Y hoy por hoy, después tenemos ahora la primera plaza de comidas y ahora el centro comercial, que de aquí a unos dos meses vamos a estrenar nuestras cinco salas de cine. Bueno, hoy hablamos de emprendedores, de gente que apuesta por nuestro país y lo hace de manera silenciosa, como estos dos empresarios visionarios. Hacemos una pausa pequeñísima y volvemos enseguida. Lo que veo estos dos grandes empresarios ya se conocían y es que en el mundo de los negocios, todos de un lado o del otro, por un motivo u otro, se conocen. Sí, exactamente. Bueno, yo recién me conozco a Juan Carlos. El emprendimiento que ha habido de la jungla dentro del hotel me ha permitido entrar, digamos, dentro de lo que son las pantallas, apostando también al crecimiento de El Alto, que es muy fuerte. Es un mercado que va a ir creciendo y que se puede apostar mucho y hay muchas oportunidades y ahí es que conozco a Juan Carlos, ¿no? Y ahorita con nuevos proyectos, con el Gran Plaza, yo creo que vamos a hacer algo ahí también en el tema de publicidad, las pantallas, espacios fijos, ¿no? Entonces, es algo casual, pero estamos acá. Sí, pues una alegría también de conocerlos recién y para mí es un gusto compartir este momento tan importante, persona y, bueno, tratar de, qué sé yo, de que tal vez se conozca más a lo que es la ciudad de El Alto, ¿no? ¿Les gustan las pastas? Sí. Bueno, es rara la persona a la que no le gusta la pasta. Oscarito, hoy tenemos tallarín. Sí, 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 tenemos nidos de fettuccine, pasta italiana, espagueti con salsa bolonesa, con un toque de vino blanco adornado con queso fresco, al estilo de los macomutus, que están en Bajo Quisamaña, avenida 3, esquina E, número 1134. Allí se llega, ya saben, muy fácil, por la costanera, una cuadra antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Y hoy el acompañamiento es un delicioso vino blanco granjo, es Chardonnay Sauvignon, cosecha 2011, de lo mejor del sur del país. Bueno, y a Oscarito lo escuchan ustedes por detrás, pero hoy se vino matando con unas gafas negras. Oscarito, ¿algún momento tienes que bajar aquí para que te vean con ese look? ¿Algún rato que se pueda? ¿Algún rato? ¿Otro día? Bueno, quiero decirles que nuestros invitados son admirables, porque yo siempre le he tenido respeto a la empresa, a la inversión. Hay temor, pues, por perder dinero, ¿no? Esa plata que uno la ahorra con tanto esfuerzo. Me pregunto si habrá que tener un don especial para ser empresario y no dudar en las ambiciones que uno tiene. Bueno, yo creo que más que todo el tema de tener miedo es lo que hace parar a mucha gente. Yo creo que lo último que hay que tener es miedo y creer en uno mismo, ¿no? Que eso es lo que me ha pasado a mí, creer en mi familia, en qué es lo que puedo hacer para ellos. Justamente RPK tiene el... son las iniciales de mi hijo, ¿no? O sea, RPK significa Rudy Pastén Cociner, que es por eso que yo trabajo, ¿no? Que él es... pero yo creo que el miedo no existe. Si no tienes que creer en ti mismo y de ahí vas a seguir adelante y sacas adelante. Y lo demás, las inversiones, el dinero, son parte de todo el proyecto que tú tienes, ¿no? O sea, para mí es cierto, ¿no? Pero para mí, en cierta forma, parte de tal vez el desarrollo que una persona pueda tener ha sido también a veces las vicisitudes que te presenta la vida, ¿no? Que a veces, en mi caso, por ejemplo, ser punta de lanza, ser punta de lanza en la ciudad del Alto es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella vez nosotros cuando hicimos el hotel queríamos abrir, era un hotel de cinco pisos. Entonces, nosotros queríamos abrir un hotel, tal vez no con la misma capacidad de ahora. Pero en aquel entonces el alcalde, bueno, nos obligó a tener ascensor. Y para nosotros, bueno... Era un gasto... Era un gasto... Bueno, pues aquellas veces un ascensor te costaba 70 mil dólares. ¡Wow! ¿No? Entonces a lo que es ahora, bueno, te cuesta casi la mitad. Pero no estaba proyectado eso. Caso contrario, no habríamos, ¿no? Y, bueno, pues no estaba planificado también el ascensor. Y es que por eso tenemos un ascensor que hoy por hoy está tal vez más dado a la calle. Pero es un ascensor que nos ha resultado muy lindo, muy bonito porque... Muy panorámico. Lógicamente que ahora es un ascensor panorámico y es un ascensor exclusivamente el que va al hotel, ¿no? Por el tema de los huéspedes. Y aquel otro ascensor que, bueno, es el último que llegó, ese es para la tose, ¿no? Para las oficinas. Ahora, la mayoría de los emprendedores prueba mucho antes de encontrar el éxito. ¿Les ha pasado esto? Sí, la verdad me ha pasado de pensar en muchos proyectos, ¿no? Y como te comentaba a otras cámaras que este proyecto ha sido una tesis de mi maestría. Y generalmente cuando haces una tesis de maestría piensas en qué voy a hacer, ¿no? Cuál va a ser mi tesis, cuál va a ser mi proyecto. Y es ahí donde nació porque yo trabajaba en Quetal y ese ha sido el primer lugar donde he estado, ¿no? Y con el apoyo del gerente Flavio Escobar, que Raúl Adler, que son las personas muy allegadas, me han apoyado en este proyecto. Y es así, donde yo he ido a hacer mi tesis, me ha ido súper bien, los números han ido súper bien. Y es ahí donde me animo a hacer el Digital Science y poner en práctica lo que es mi tesis, ¿no? ¿Pero te equivocaste alguna vez en algún emprendimiento anterior? La verdad no, porque yo he tenido, digamos, una... Yo me he casado a los 20 años. He tenido a mi hijo a los 20 años y he empezado a estudiar, he terminado la universidad y al tiro he hecho la maestría, ¿no? Entonces, he terminado la maestría y este ha sido mi primer emprendimiento, ¿no? Básicamente y todo lo que he hecho en PricewaterhouseCoopers, en Quetal, me han dado, digamos, la sabiduría, digamos, para hacer un proyecto, ¿no? Entonces no he tenido, digamos, la oportunidad de... Ahora sí tengo muchas cosas en mente, muchos proyectos que sí los tengo en mente y que sí los voy a hacer, ¿no? Juan Carlos, ¿te equivocaste antes de llegar a... Sí, me he equivocado. ...y hemos tenido una pérdida grande. Pero son experiencias de las cuales, por ejemplo, yo te voy a comentar, y aquí, bueno, pues, si mis hermanos me están viendo también... Gracias.